La recuerda es la señora Blanca Estela, a quien conocimos el mes de marzo del año 2015, y nos contó su historia. Pesó el siniestro en lo que es la parte de arriba del techo, pero fue así como una ráfaga, rápido. Me mantenía vendiendo comida que la lechería. Yo nada más quiero que me empujen, no quiero que me mantengan, yo tengo las armas para salir adelante. Obtuvo apoyo de las autoridades delegacionales para construir la casa, pero no ha podido retomar el negocio de venta de comida. Se me quemó todo, entonces ahorita yo lo que necesito para ya trabajar, para también salir de este problema, pues una parrilla, un tanque, trastes. Finalmente, en esta segunda visita, la situación cambió. Nos dijo que iniciará nuevamente la venta de comida, ya que de ahí obtiene lo necesario para vivir. Me alegraron el día, la verdad, me siento muy emocionada. Le doy las gracias a quien corresponda, a Superclama, a Tevía Azteca, por la parrilla y los trastes que me están donando. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Es así como gracias a usted, logramos cambiar vidas como la de la señora Blanca Estela. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Gracias. 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 Gracias.